El orden de realidad y realidad Entonces tendríamos que... Habría tres Hay un orden espiritual Que es real Hay un orden mental Que es ya irreal Y hay un orden físico Más irreal aún Todo un curso de milagros Tiene como propósito De volvernos al único nivel Que existe realmente Que es real Que es este A esto se le llama Dios Amor Conciencia de unidad Por eso al principio del curso Se nos dice Nada real puede ser amenazado Nada irreal existe En esto radica la paz de Dios Una vez que entramos en los órdenes de irrealidad Nos encontramos con dos niveles Uno es el mental Que es irreal Y el otro es el físico Que también es irreal La diferencia entre estos dos estriba En que En este estado La impotencia es absoluta Este es un estado Inoperante Y sin embargo Este siendo irreal Es un estado operativo Entonces Cuando yo declaro Que mi problema es Una enfermedad física Lo estoy haciendo Desde este nivel Pero el curso me enseña Que toda curación Se produce aquí Porque este es el nivel operativo En el que yo puedo tomar Una decisión Que me sana definitivamente Entonces Si yo lo que estoy pidiendo Fíjate que en ese apartado se dice Tienes que estar Poner mucho foco Sobre qué tipo de peticionario eres Porque Todo lo que tú estás pidiendo A este nivel se te concede Pero lo que estás pidiendo A este nivel No necesariamente Se concede Porque aquí Ni siquiera estás muy consciente De lo que estás pidiendo Si tú lo que estás pidiendo aquí Es que sencillamente Se te libere De un síntoma molesto De una enfermedad molesta No estás pidiendo Que se te libere De la enfermedad En su causa Que es la culpa inconsciente Que está aquí A este nivel Estás pidiendo exclusivamente Que se te alivie De algo cuya causa Sigue vigente A este nivel No estás pidiendo nada Realmente Entonces para un curso Para los estudiantes Este es un curso de milagros Es muy 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 importante Que tengamos presente Esta división Y que sepamos Que el curso En su totalidad Está concebido Para llevarnos a recordar Que somos mente Y que la mente La mente Sí es un nivel operativo Porque a ese nivel Podemos hacer Lo que el curso Nos prepara Para que hagamos Que es una elección Una elección Entre el miedo Y el amor Entonces si yo estoy pidiendo Quiero sanar Tengo que ver Que estoy entendiendo yo Por sanar Porque si lo que yo entiendo Por sanar Es que se me retire Pongamos que tengo Una diabetes A este nivel Ya hemos dicho Que todo es una proyección De la mente Y siempre es por la culpa ¿Verdad? Siempre No hay otra causa Culpa inconsciente En la mente Debida a la creencia En la separación de Dios Eso genera Todos los efectos Aquí incluidos Las enfermedades físicas Entonces si yo Aquí por ejemplo Tengo una enfermedad Vamos a poner una diabetes Y yo pido Desde mi confusión mental Que se me cure La diabetes Es lo que estoy pidiendo Pero no estoy pidiendo Que se me cure Definitivamente De la causa De cualquier enfermedad Que eventualmente Pueda suceder A lo largo de mi vida Estoy pidiendo Exclusivamente Que se me alivie De algo que ahora Me está afectando Lo que estoy pidiendo Es muy rápido Aquí se nos invita A ser más ambiciosos Y en definitiva Supongamos Que efectivamente Se produce una curación A nivel físico Sin que se haya curado La causa Lo único que sucederá Es Que un sueño De enfermedad Se sustituirá Por un sueño De sanación física Que más adelante Que más adelante Otro día Dará lugar A alguna otra enfermedad Y continuamos Atrapados En la ilusión Entonces cuando pedimos Tenemos que saber Qué estamos pidiendo Estamos pidiendo No hagan olas Alivienme Que se me alivie De esto Que ahora Me resulte intolerable O estoy pidiendo Sanación Total Comprendiendo Que toda enfermedad Proviene de la creencia En la separación Y la culpa Que genera en la mente Por tanto Yo tengo aquí A este nivel Operativo Una elección Real que hacer Una elección Por la inocencia ¿Te queda claro así? Sí Y esa enfermedad Que a lo mejor Estamos manifestando Puede haber sido elegida Antes de yo venir A este plano Incluso Para yo trabajar Con eso Puede ser así Estrictamente hablando Absolutamente Todo lo que sucede aquí Tiene una sola causa La proyección De esta mente Pero cuidado Aquí también Aquí Aquí nos topamos De frente Con la radicalidad De un curso de milagros Este mundo Es la creencia De que De que el tiempo Es real Y de que es lineal La mayor parte De nosotros Buscamos la causa De esta diabetes Por ejemplo En algún punto Lineal del tiempo Si estamos ya Muy espirituales Puede ser que busquemos Esa causa En alguna vida pasada En alguna elección Hecha por el alma Antes de encarnar Pero sigue siendo Tiempo lineal Nos liberamos Nos liberamos Cuando somos capaces De entender Que cualquier cosa Que suceda aquí Tiene una causa inmediata Presente En la proyección Actual De la mente Incluso En definitiva Lo de lo que se trata Es de entender Que no hay tal cosa Como una individualidad Por muy espiritual O en forma de alma Que se manifieste Hay una mente Una mente Esto es una enseñanza No dual Y en esa Una mente La filiación Completa Está unida Y tiene una decisión Que tomar En favor de Dios Eso es lo que el curso enseña Eso no quiere decir Mientras yo creo Que soy un cuerpo Y padezco Las incomodidades De cualquier circunstancia De una enfermedad De cualquier cosa De este tipo Es legítimo Que yo desee Que se me libere De esa incomodidad De esa molestia Claro que sí Pero sí tengo que estar Muy consciente De que esa no es la sanación Y si es cierto también Que muchas veces Constatamos Que a medida Que la mente va Que se va caminando En el perdón Que se progresa La mente se queda Cada vez más Ligera Inocente Y es cierto Que parece que Incluso a nivel De la forma Los escenarios Se vuelven más amables Pero no es Esa No es ese el objetivo Eso en todo caso Sería Un efecto colateral Pero no es el foco Recuerden que El curso de milagro Está dictado por Jesús Y que Jesús Con su mente Completamente sana Fue crucificado El curso de milagro De la forma De la forma Gracias.